La palabra de Dios que la presencia de Dios cambia los corazones Mira la palabra de Dios nos dice que un corazón alegre hermosa el rostro La Biblia nos dice que en la presencia de Dios hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad Dios le dijo a Moisés mi presencia irá contigo y hallaréis descanso Así que yo declaro la paz de Cristo en tu vida, declaro la fortaleza de Dios en tu corazón Y el gozo del Señor estando en tu vida, alguien dice amén a esto Muy bien, pues bienvenidos a todos los que están acá, los que nos visitan por primera vez bienvenidos Los que nos miran en redes sociales también y quiero apartar un minuto para enviar un saludo No me están viendo pero me están escuchando a la radio Tu Radio, es una radio online por internet Que todos los días ellos transmiten nuestras predicaciones y nuestras reuniones A todo lo que es el estado de Texas y todo el sur de Estados Unidos Y algunas personas acá de México también, así que para los que me están escuchando ahí Bendiciones donde quiera que te encuentres, en el trabajo, en la casa, haciendo el quehacer Sé que me están escuchando y es una bendición allá Así que los que estamos aquí pongamos un aplauso de saludo a esa gente Voy a poner el micrófono así para que se oiga Muy bien, wow Sabes tú que Dios es bueno, verdad Y su palabra se está predicando a todos lados Y me han dado reportes de que hay personas ahí en Estados Unidos que se conectan a esta radio online Y tres de la mañana, 17, 18 personas escuchando la palabra de Dios Así que tú y yo debemos estar alegres porque Dios te está usando Dios está usando esta iglesia para proclamar su nombre Amén Muy bien, bueno Dilo conmigo Dios me rejuvenece Dilo conmigo Dios cada día me hace estar alegre ¿Cuántos confían en Dios? Otra vez te pregunto ¿Cuántos confiamos en Dios? ¿Sabías tú que el Salmo dice que los que confían en el Señor alegrense? Así que confías en Dios O sea alguien que confía en Dios no puede Amén Estoy aquí confiando en Dios No, el que confía en Dios Se nota en su corazón ¿Verdad? Aunque las circunstancias pueden ser complicadas Confiar en Dios es la certeza, la seguridad Que pase lo que pase, venga lo que venga Dios tiene el control de mi vida Y de tu vida ¿Verdad? Así que hoy te quiero hablar De algo que Dios ha estado hablando a mi corazón Y te lo quiero compartir Porque todos tenemos esta necesidad Aunque algunos no se dan cuenta Pero todos necesitamos renovarnos Diga conmigo renovarme Mira estaba leyendo una frase Y es cierto Envejecer En el cuerpo es obligatorio para todos Todos vamos a envejecer ¿Si o no? Si no pues fíjese verdad Ya de repente Ahí las arruguitas Y esto, aquello ¿verdad? Pero envejecer por fuera Es obligatorio Pero rejuvenecerte por dentro Es una opción Tú decides Puedes estar por fuera Desgastado Trabajado De muchos años Pero por dentro Puedes tener un espíritu fuerte y joven ¿Algún joven acá en esta tarde? A ver yo quiero saber ¿Le estoy hablando a gente joven en esta tarde? ¿Dónde estamos los jóvenes? ¿Verdad? Eso ¿Verdad? Dicen Ah pero es que ustedes son escandalosos No, no somos escandalosos Estamos llenos de la presencia de Dios Mira Pablo decía Este cuerpo se va desgastando Pero por dentro Nos vamos renovando Día tras día Y día tras día Así que He titulado este mensaje Tiempo de renovación Diga conmigo Tiempo de renovación Orale Es que se oye ahí algo Tiempo de renovación Quiero que veamos Salmo 103 Verso del 1 al 5 Un Salmo Muy conocido Y que quiero que leamos todos en pantalla Dice Dice así Bendice alma mía A Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía A Jehová Y no olvides Ninguno Diga conmigo Ninguno De sus beneficios ¿Por qué? Luego dice El siguiente Él es quien perdona Tus iniquidades El que sana Cuántas dolencias Te sana Dios Quiero hacer una pausa Dios sana Tus dolencias Externas Pero también Tus dolencias Internas O sea Dios sana Tu cuerpo Pero también Sana Tu alma ¿Está conmigo? Por eso dice La palabra Tú y yo tenemos Que bendecir al Señor Porque Él sana Todas Tus Dolencias El que rescata Del hoyo Tu vida El que te corona De favores Y misericordias El que sacia De bien Tu boca De modo Que te rejuvenezcas Como El águila De modo Que nos rejuvenezcamos Como el águila Ahora Dice la palabra De Dios Y te voy a dar Este principio espiritual Adorar a Dios Agradecer Y exaltar A Dios Te hace joven Cuando tú Adoras a Dios Cuando tú Le das gracias A Dios Cada vez Que le das gracias A Dios Te haces joven Cada vez Que reniegas Cada vez Que te quejas Te haces Viejo Y hay un montón De viejos De 15 años Hay un montón De viejos De 18 19 20 25 30 años De 40 años ¿Verdad? Y hay un montón De jóvenes De 50 De 55 De 60 De 70 Y hay unos De 80 Que traen Una juventud Que que bárbaros ¿Por qué? Porque esta es la clave Iglesia Como mantenerme joven Todos los días Agrada al Señor Dale gracias Bendice alma mía Por eso David Decía No olvides Ninguno De sus beneficios Olvidar La misericordia De Dios Te hace viejo Olvidar Que tú y yo Vivimos Y estamos en pie Por su gracia Y su misericordia ¿Alguien dice amén A esto? Usted me podrá decir No es que Yo tengo lo que tengo Porque me he esforzado Si ¿Quién te da las fuerzas? ¿Y quién te da la salud? No yo me cuido Por eso tengo salud En un instante En un abrir Y cerrar de ojos En el momento Que Dios diga Se acabó Te quiero en mi presencia Se acabó O sea tú y yo No podemos estar Con una soberbia Y olvidarnos Te voy a decir esto Porque eso te envejece Por eso dice la Biblia Que muchos Los jóvenes Flaquean y caen O sea No se trata De algo físico Se trata De una condición Del corazón Ahora David El pastor El pastor De ovejas El cantor De Jerusalén El cantor De Dios David veía La naturaleza Y él observó Las águilas Y de aquí Sacó este salmo ¿Por qué? Es interesante Tal vez lo has oído Pero te lo voy a leer Así brevemente El águila Cuando cumple Cuarenta años Así que si tú vas A cumplir cuarenta años O tienes cuarenta años Muy buenas noticias ¿Verdad? El águila Cuando cumple cuarenta años Vuela hacia lo alto De la montaña Se queda en un nido Donde no tenga La necesidad de volar Allí comienza A golpear el pico Contra una pared De roca Cercano al nido Hasta conseguir arrancarlo Imagínate Lo que hace el águila Golpea Su nido En esa roca Su pico En esa roca Luego Espera que le crezca Un nuevo Pico Para después Arrancarse De una por una Las uñas O sea Se arranca las uñas Las arrastra En esa peña En esa roca Hasta que se le Se quita Se hace un Se hace un pedicure ¿Verdad? Bueno en este caso Sería un garricure ¿Verdad? Porque son garras ¿Verdad? Y se desprende De esas uñas De esas garras Y se queda solamente Con sus patitas Por decirlo así Luego Esas uñas Comienzan a nacer Y a crecer Y con ellas Se desgarra Las plumas Se las quita De tal manera Que se queda Pelona Sin plumas Después Después De cinco meses Las plumas Vuelven a nacer Le sale Un nuevo plumaje Tiene pico nuevo Y garras Nuevas Y afiladas Y esa águila Está lista Para vivir Otros Treinta años Por lo menos David Cuando Vio esta escena Tomó esto Para hacer referencia A que Dios Quiere hacer Lo mismo Contigo O sea Dios quiere Rejuvenecerte Dios quiere Llevarte A nuevos niveles Pero traes El pico viejo Traes las garras Muy grandes Ya Traes plumaje Pesado Viejo Si me explico Vienes cargando Cosas De años Atrás Que no Te dejan Avanzar Y volar O sea Necesitas Rejuvenecerte Es decir Cuando hay Circunstancias Donde viene Pesadez Ahorita voy a hablar Ciertas condiciones Donde viene Amargura Donde viene Dolor Donde hay Situaciones Complicadas Lo único Que te está Sucediendo Es que Dios Te está diciendo Quiero Rejuvenecerte Sabes Por qué El águila Tiene que sacar Un pico nuevo Porque ese pico Llega a crecer Tanto Se curvea Que ya no Puede comer Sabes Por qué Tiene que tener Garras nuevas Porque esas uñas Crecen 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 Que se Pandean Que ya no Puede tomar La presa Sabes Cuánta Fuerza Tiene un águila Para Y ejerce Cuando va A agarrar Su presa Dos kilos A tres kilos En cada pata O sea Cuando ellas Atacan A una presa Pueden Tener Seis kilos De presión Y de peso Para levantar Pueden levantar Liebres De tres Cuatro kilos Estaba viendo Un video Precisamente Estudiando Y sacando El tema Estaba viendo Un video Que creo que Se hizo muy viral Un halcón En una ciudad Andaba agarrando Un perro chihuahua Y se lo andaba Llevando De verdad Un halcón Llegó Y pan Atacó El perrillo Ese chihuahua Y la La dueña Lo vio Y empezó A pegarle Le tiró Botellas Bolsa De todo Y fue De la manera Que el halcón Soltó El perrillo Ese Moraleja Amarre Al perro No vaya a venir Un gavilán Pollero Y se lo quiera llevar No Se ha visto Los gavilanes Esos también Son tremendos Moraleja Se ha visto Los buzos Que se ponen Un cinturón De plomo Póngale A su perrillo Unas patitas De plomo Algo ahí Para que Le cueste trabajo Seis kilos Debe ser Porque Se pueden levantar Más Entonces Dios quiere Rejuvenecerte Así que dile Que está al lado Tuyo Tiempo de renovación Lo mismo Quiere que Dios Quiere Dios Hacer contigo La Biblia Me dice Que Jesucristo Es la peña La roca De mi salvación De acuerdo Donde tengo yo Que soltarme Y dejarme caer Para renovarme Quien es la roca El águila Se tira contra la roca Nosotros Donde vamos a caer En Cristo Que es la roca De nuestra salvación Dios quiere Que vayamos a Él Y nos golpeemos Y no estoy hablando De golpearte De darte tope Sino dejarte caer En sus brazos Dejar que su amor Nos llene Dejar que su presencia Nos renueve Dios quiere Que nosotros Lleguemos a su presencia Hasta que todo Todo lo viejo Se caiga Y así tengamos Un espíritu Renovado Hoy tú vas a salir Con un espíritu Renovado Mira Sientes pesadez Tranquilo Bueno aparte De que tienes Que cuidarte Físicamente Y todo lo que tienes Que hacer físicamente Pero hay una Pesadez interna Te sientes pesado El plumaje Ya está muy largo Ya está viejo Tienes que venir Delante del Señor Y decirle Señor Todo lo que me estorba Ahora Las plumas Para el águila ¿Son buenas O son malas? Las ocupas Para volar Pero llega el punto Que algo bueno Si no lo renuevas Puedes jugar En tu contra Llega el momento Donde algo Que fue bueno En su momento Si no lo renuevas Puedes jugar En tu contra ¿Está conmigo? Cuando usted era joven Usted comía 20 tacos En la noche Imagínate Un adolescente ¿Cuántos tacos Se puede comer A un adolescente? Mi récord Fue de 20 tacos 25 tacos En una noche Al pastor Con copia Doble Así Me acuerdo Que tenía 14 años Pero un adolescente Tiene 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 la ¿Cómo se le llama? El metabolismo De No sé De 5 personas Yo creo O sea Ellos no comen Ellos así Trituran Ahora Ese come 20 tacos En una noche A la media hora Se tira a la cama ¿Y qué sucede Con ese adolescente? Después de los 40 años Cómete 20 tacos Para empezar Cómetelos Para empezar Para empezar Ok Logra comerte 40 tacos Después de los 40 años Digo 20 tacos No 40 tacos Ya está tremendo Ok Pone que te fuerzas Y come los 20 tacos Tírate a la cama Después de media hora ¿Qué va a pasar? Termina como perro Atropellado Después de 3 días Ok Imagínese Cómo está ese perro Atropellado Después de 3 días O sea Termina Y no te puedes dormir ¿Por qué? Porque algo Que era normal Y bueno Años atrás Ahora Hay que renovar Ahora hay que entender Que en la noche Después de los 40 años Ustedes tienen que comer Ensalada Yerbita ¿Me explico? Cereal Tu lechita Un pan Y que te vaya bien Y si estás tremendo De tu digestión Un té de manzanilla Y que Dios te bendiga Esos que se ríen Porque es que si les pasa eso Sabes Yo a los 20 años ¿Sabes con qué Acompañaba mis desayunos? Con una coca Bien fría Ahora con un jugo verde O sea Tienes que entender Que por dentro Tenemos que cambiar Dilo conmigo Me tengo que renovar Me tengo que renovar Si Tenemos que renovarnos Ahora Por eso Hasta la palabra dice Que Jesucristo Viene por una iglesia Pura Santa Sin arrugas Mira Efesios Capítulo 5 Verso 27 Hablando de Jesús Y la iglesia Dice A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese Mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese Santa Y sin mancha Porque Dios No va a venir Por una iglesia Llena de viejos Sino una iglesia Sin mancha Y sin arruga Es decir Con la piel estirada Con el espíritu joven Y llena Del espíritu santo Alguien dice amén Y no se me ofenda Cuando diga viejo Estoy hablando De viejo De algo que no sirve O sea De lo pasado Amén Voy a decir Que le estoy diciendo Viejo Mira Juventud en la Biblia No es edad Sino pasa por un espíritu Lleno de vida Lleno de vigor Lleno de la presencia De Dios Mira Podrá ser un viejo Podrá ser una persona Sin fuerza Pero Tener 15 años Segunda de Corintios 4.16 Nos dice Por tanto No desmayamos Antes Aunque este Nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior No obstante Se renueva De día En día Cada cuando Tengo que renovar Mi espíritu Cada cuando Me tengo que renovar En mi alma Día a día Sabes que todos los días Hay una revelación De Dios para tu vida Todos los días Hay algo nuevo Que aprender Todos los días Hay un wow De parte de Dios Para tu vida Hoy tuve una experiencia Tan, tan padre Estoy Caminando las mañanas Y me voy a la playa Y de repente Ahí me llevo La cañita La cuerda Y tiro No pesco nada Hermano Es así que Ni me pida pescado Porque no he pescado Nada La otra vez Pesque un jurelito Así Así más o menos Y fue todo Y se me soltó Para acabarla Pero me puse Me puse Las canciones Canciones adoración Estaba yo adorando Y yo diciendo Padre que hermoso eres Que bello eres Y delante de mí Salen unos delfines Así Me empiezo Y digo Wow A lo mejor para ti Dices Delfines Para mí fue Tremendo Esta mañana ¿Por qué? Porque todos los días Dios tiene cosas Nuevas Para ti Todos los días Dios tiene algo nuevo Y especial Para tu vida Te tienes que renovar Mira O te renuevas O te quedas estancado Pablo le dice Pablo dice El cuerpo se desgasta Y es cierto Este cuerpo se desgasta ¿Sí o no? Ya te dije hermano Antes comías gorditas Y no te pasaba nada Oye Después de 40 años Comes gorditas Y se te sube El colesterol Mamacita El colesterol Se te sube El colesterol Se te suben Los triglicéridos El ácido úrico El ácido sulfúrico El ácido Muriático El no sé cuántos ácidos Traemos en la sangre Yo no sabía Que traíamos ácido Adentro hermano Un día me hice Pruebas de sangre Y me dicen Traes el ácido úrico alto Le digo ¿Qué es eso? Ácido Traemos adentro Nosotros ¿Verdad? ¿Cómo renovarse? Número uno El viejo Siempre guarda dolor Quieres estar viejo Guarda dolor Guarda amargura Pero el joven Es libre del resentimiento ¿Cuántos jóvenes Habemos acá? Diga conmigo Soy libre De todo resentimiento Yo perdono A los que me han lastimado A los que me han ofendido En el nombre de Jesús No me deben nada Porque cuando tú Guardas resentimiento Es porque tú crees Que esa persona Te debe algo Pero es que me hizo esto Me lastimó Y aquello Sí Pero guardar resentimiento Te envejece ¿Quieres ver a alguien? Mira Cuando tú ves a una persona Así cansada del camino Sedienta Cuando tú ves a una persona Así Inmediatamente Yo lo veo Y digo No Algo hay ahí Algo hay ahí Una cosa Es cansancio físico Y otra cosa Es cansancio interno Porque por más Que duermes Por más que te puedas Tomar el diazepam Dice un amigo mío El mazapán El diazepam El tafil Y lo que tú quieras tomarte Te puedes dormir Físicamente Pero te despiertas Y sigues cargando algo ¿Por qué? Porque la amargura El resentimiento Te envejece ¿Alguien quiere ser joven En esta noche? Sea libre De toda amargura Y de todo rencor En el nombre de Jesús ¿Verdad? Entonces La amargura Te envejece Así que Si quieres mantener Tu espíritu joven Tienes que perdonar Digo conmigo Voy a perdonar Es más ¿Quiere practicar? Digo al que está al lado tuyo Te perdono ¿De qué? No le hace Te perdono Yo así le hago Con mi esposa De repente Digo amor Perdóname Pero por qué No sé Le digo Pero perdóname En algún momento Voy a ocupar Que me perdones ¿Quieres envejecer? Llénate de amargura Llénate de resentimiento Llénate de dolor Y todas esas cargas Te van a envejecer Y hasta te van a enfermar Nuestra cultura Es una cultura Que fomenta la violencia Los corridos Que hablan de violencia Los narco corridos Que los balazos Que el R15 Que el no sé qué Que allá hay Que esto y el otro La música popular Habla de infidelidad Habla de dolor Paquita habla del barrio Me estás oyendo Inútil Rata de dos patas Ratáscate ahora que hay lodo Y me saludas a la tuya Si ha escuchado las canciones Y canciones como Pero te vas a arrepentir Y cuando veas Que no eres nada ¿Verdad? Canciones como Yo no nací para amar Canciones populares La vida no vale nada Comienza llorando Termina llorando Porque tenemos una cultura De dolor De desprecio De trauma ¿Verdad? Acábame de matar ¿Para qué me dejas herido? El hombre En la cultura latina Que es un hombre macho Entre más Levante la voz Entre más Se imponga Es el hombre Pero eso genera violencia Y eso genera Es más Te hace más viejo El hombre Debe de tener Su mujer Y cuatro o cinco Mujeres allá Ese es el hombre ¿Verdad? Deja de ser hombre Si ama Si cuida Tiene que golpear Es más Hasta los dichos Mexicanos Hablan de la cultura Del dolor Dichos como Los golpes Singren Porque te quiero Te pego Las mujeres Son como el árbol Hay que pegarles Para que den fruto Desea un anciano La mujer es como La escopeta Hay que tenerla Atrás de la puerta Y cargada Siempre cargada La televisión Está llena de violencia La mayoría De sus programas Son basura Y disculpe Que se lo diga Pero es la verdad Son violencia Discusiones Tontas Estúpidas El día Antier Tenía años Que no había Televisión en mi casa Y estaba Encendí la televisión Para ver un programa En el Netflix Pero se apareció Un canal Y me di cuenta Que ya tengo Como cinco canales En mi tele Yo ni cuenta Me daba yo de eso Y empecé a cambiarle Y me topé Con un programa Tan más basura Que se llama Tengo una cita O tienes una cita Donde supuestamente Se juntan Personas Y cantan Que tengo una cita Y se van a conocer Y yo estaba viendo eso Y dije dentro de mí Por eso estamos Como estamos Y pasaban Una señora De 40 años Y una pared Y al otro lado Un joven Bien que vi el programa Pero tenía que verlo Tenía que verlo Si no como critico A gusto Y del otro lado Un joven De 22 años Me daban ganas De mandarle un mensaje Decir La canción De 40 y 20 Se hizo para ellos dos Y solo por la voz Decían No pues te oyes sexy Fíjate Yo no sabía Que la gente Se oye sexy Y no sé qué Y esto y el otro Lamentablemente Nuestro contenido En multimedia En televisión Es basura Discusiones Tontas Y estúpidas Quien es más sexy Quien es menos sexy Solo porque Es un gran negocio Se produce Un asesinato En el mundo Cada 23 segundos Una violación Cada 6 segundos Un asalto Cada 30 segundos Un robo Cada 4 segundos Un robo De automóvil Cada 25 segundos En el mundo O sea Vivimos En un mundo Violento ¿Por qué? Porque tenemos Una cultura Del dolor Y de la agresión El diablo Establece violencia Para matar Tu espíritu Para que tu espíritu No sea joven Sino sea viejo Para que tu espíritu No tenga el potencial Y la fuerza de Dios Te digo algo La violencia Envejece La violencia verbal La violencia emocional La violencia física Te hace viejo Se libre de eso Y deja de ejecutar Esto El día de ayer Estaba escuchando Un programa en radio Aquí un amigo mío Bueno Un conocido Que se llama Sergio Vázquez Tal vez usted Ha escuchado Su radio De zona libre Creo Zona libre Algo así se llama Y hablaban acerca De niños vacíos Una generación vacía Y yo mandé Un comentario Que si lo leyó Al aire Le dije Ese vacío Se llama Dios No hay más Y hablaban Y decían Que la violencia Que las redes sociales Y esto el otro Y había una psicóloga Que decía Que no hay que pegarle A los niños Y yo decía Entre mí es cierto No hay que pegar A los niños Hay que disciplinarlos Y hay que educarlos Es muy distinto Número dos Cuando eres lastimado Verbalmente O físicamente Te quedan Algunas secuelas Quiero mencionar Algunas Porque yo quiero Que Dios te sane En este momento Y Dios te mueva A buscar sanidad interior Cuando eres lastimado Verbalmente Te envejeces Y te quedan Algunas secuelas Número uno Tienes dificultades Para llevarte bien Con los demás Dificultad Para llevarte bien Con los demás Estas personas Están desconformes Siempre hay algo Que no les gusta Es gente hipersensible Que siempre dice Si pero ¿Verdad? Es un síntoma Es una secuela Si te identificas Con uno de ellos No te sientas mal Hoy Dios te quiere sanar Otro síntoma Maltratas físicamente A otros ¿Sabes que es un patrón? A ti te maltrataron Físicamente Yo no me daba cuenta Y cuando Tengo con mis hijos Sin darme cuenta Empezaba yo A querer maltratar Físicalmente A mí como me hacían También No a mí Mi mamá Me daba unos desgreñones Que yo iba así Una vez me le quise escapar Porque me iba a dar Unos tablazos Y me agarró Y me agarró en las greñas Así Así como Goku Agarró a Vegeta Así Vum Va, 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 va Andaba yo así Pras Y me quedé Ay Dice Ahora te voy a dar doble Me acuerdo Me acuerdo que una vez Andaba yo Andaba en un árbol Frutal Que da guayabas Y ya sabe que es vidrioso Es resbaladizo Ese árbol Y mi mamá Parecía profeta Decía Bájate porque te vas a caer ¿Y qué cree? No le hice caso ¿Y qué cree que me pasó? Y me dice Si te caes Te acompleto ¿Usted lo ha hecho O se lo hicieron? Perdonamos a nuestras mamás Y a nuestros papás Ya verdad Ya Ya los perdonamos En una de esas Andaba yo ahí queriéndome Que me resbalo Pá Me caí Hermano Me levanté En dos segundos Pero yo creo que mi mamá Tenía un ojo acá Dice Ya te vi que te caíste Ven para acá De verdad hermano O sea Yo decía dentro de mí Que le eches ganas Mi jefa ¿Tú ya quieres que yo vaya allá? O sea jefa Muévase tantito Aunque sea Ven para acá Así estaba la vara Imagínate hermano Todo ese asunto Y allá iba uno Como oveja al matadero Para que se te quite Y me vuelvo a obedecer Bueno En una ocasión Yo estaba repitiendo Ese patrón Y no me daba cuenta Con mis hijos Porque cuando tú abusas O cuando fuiste abusado Físicamente Ahora no estoy hablando Ni me estoy haciendo La víctima Tampoco quiero que ustedes Hagan la víctima Ya somos libres Y somos sanos Y no quedamos tarugos Tampoco Porque ayer yo escuchaba A la psicóloga Que decía Es que los niños Así quedaron tarugos Yo dije No Yo no quedé Tarugo Tarugo Yo quedé Bien No, no, no O sea yo dije No Tampoco quedé mal Pues ya uno así nació ¿Qué le vamos a hacer? Entonces Ay Padre Eterno Ah Señor Tengo como 25 puntos Apenas voy en el segundo Mira Sé libre Porque alguien Son secuelas Que uno trae hermano No somos perfectos Porque así nos trataron Si me explico Pero no quiere decir Que vamos a repetir lo mismo Porque hay poder En el nombre de Jesús Y hay sanidad En nuestro corazón Nosotros vamos a amar Si hay que disciplinar Si Pero no vamos a violentar A nuestros hijos Después te enseñaré Cómo funciona este asunto En la Biblia El siguiente Tienes la incapacidad De reírte Y de gozar de la vida Porque traes dolor Y traes trauma Y todo el tiempo Mira si usted me hubiera conocido Cuando yo tenía 9, 10, 11, 12 años Yo me la pasaba Todo el tiempo así Enojado Porque yo estaba enojado Con la vida Estaba enojado Con mi familia Estaba enojado Con Dios Porque yo creía Que era injusto Entonces Tienen la incapacidad De reírte ¿Por qué te ríes? Siempre están así Y cuando El esposo Que está todo amargado Le dice a su Vieja ¿Verdad que tú sabes Que te amo? Sí viejo Hable pues Ándale Que le quede claro Porque no tiene La capacidad De reírse De gozar la vida Sabes La vida Dios te la ha dado Para que la disfrutes Disfruta tu vida Hombre Como dijo Que disfrutada Le está dando Sonría Alégrese ¿Verdad? Si del cielo Te caen limones ¿Qué onda? Ponte a venderlo Sal limonada O hazte unas tiritas Con limones Cebolla Las tiritas ¿Te gustan con habanero? Ponle habanero ¿De qué te gustan? De vela De marlin De sierra Están muy ricas Yo no he probado Las tiritas De robarlo ¿Alguien las ha probado? Ah bueno Luego las probamos Invítenme nomás Otra evidencia De que nos quedan Rezagos De que nos quedan Algunas cosas Tienes una tendencia A robar Esto algunos Desarrollan eso Y no robar Por necesidad Sino robar En un mayor O menor índice Porque tú tienes El sentimiento De que la gente Te debe Porque de niño Te violentaron Entonces Robas Robas Estafas Robas Robas La mayoría De la gente Que roba Es gente Que ha sido golpeada Si tú robas No estás sanado Tienes que sanar La buena noticia Es que Dios Es el que te sana Todas tus Dolencias Otra evidencia Te sientes incapaz Comienzas a decir Es que yo nunca Puedo Yo no creo Que pueda Es que esto No se hizo Para mí Esto aquello Y te sientes Como que no vas A avanzar Porque de niño Te violentaron Te lastimaron Y te castraron Tu capacidad De crecer Pero hoy Declaro libertad Para tu vida Otra evidencia Maltratas Emocionalmente A otros El famoso Bullying Le echas Carrilla A los demás ¿Verdad? Eres Emocionalmente Maltratas A otros ¿Verdad? Con palabras Con gestos Con actitudes Eso quiere decir Que hay algo En el corazón Que tiene que ser Sanado Si me dan Más volumen Se lo voy a agradecer Por favor Otro Constantemente Tienes temor Al abandono Por eso Las mujeres Se quedan Con esos hombres Porque tienen Miedo De abandono Y dicen Mejor pégame Pero no me dejes Suena de risa Pero hay muchas mujeres Que están atadas ¿Por qué? Porque Hay cosas Que hay que sanar Mujeres que viven Con un hombre Alcohólico Drogadicto Toda la vida Y uno dice En serio De verdad O ya te acostumbraste O que pasó Ay es que Y si me dejas Que voy a hacer Wow Otra Te desmotivas A cada rato Comienzas algo Y de repente Pasan dos Tres semanas Y boom Te desinflas Como un globo Como la Coca-Cola Cuando la vacías En el vaso La espuma Y después Poquito O sea Te desmotivas ¿Por qué? Porque hay algo Que está drenando Tu energía Es una herida Hay algo Que está drenando Tus fuerzas Es una herida Del alma Tienes trabajo Tienes bajo Rendimiento espiritual Es decir Quieres ponerte A orar Quieres ponerte A leer la Biblia Y nada más No y no y no Y tú dices Es que esto No se hizo para mí Es que hay una herida Probablemente Sea la herida Del Padre Otro Tienes problemas Con figuras De autoridad Todo lo que sea Figura de autoridad Te bronqueas Ese tipo de personas No se sujeta a nadie Son los Son aquellos Son los llaneros Solitarios No se sujetan Al maestro No se sujetan A la maestra Al director Al jefe de trabajo Al supervisor Constantemente dicen ¿Y tú quién eres Para darme órdenes? Ah Alguien que te dice eso Es porque internamente Trae una herida En su corazón Que tiene que sanar Le cuesta trabajo Seguir instrucción Son aquellos que dicen No De que me manden Prefiero hacer Mi propio negocio Y no está mal Que hagas tu propio negocio El problema es que tú Todo lo quieras Hacer tú Sin que nadie Te dé sugerencias Opinión Y sobre todo Supervise Lo que haces Y sabías tú Que cuando cargas Con eso Tú no funcionas Te corren A cada rato Del trabajo Hay un lema Que es muy importante Grábatelo Te contratan Por tu capacidad Y te despiden Por tu mal carácter Te contratan Por tu capacidad Pero te despiden Por tu mal carácter He tenido Juntas He estado En desayunos Con gerentes Con gerentes Recursos humanos Y todos La mayoría Me dicen Tan buen elemento Que es Si tan solo Nos hiciera caso Lo vamos a tener Que despedir Y yo me digo No puede ser Y siempre a mí Me llaman Como el último recurso Me dicen Pastor Habla con él Probablemente a ti Te quiera hacer caso Y yo digo Entró en mí No le hizo caso A su mamá No le hizo caso Al jefe No le hizo caso ¿Qué? Me va a andar Haciendo caso a mí Pero digo Bueno Vamos a orar A ver que sale Que Dios nos ayude Y empiezo a hablar Con esas personas Y me dicen Es que aquí nadie Me va a mandar Luego me dicen Solo Dios me manda Le digo Ahí está el problema Porque desobedecer Una autoridad No es obedecer A Dios Le digo Si tienes problemas De autoridad Yo no digo Que la esposa Debe estar Sumisa Y sumergida En Bajo el hombre Pero mujeres Mujeres que todo el tiempo Se la pasan peleando Con el hombre Que la autoridad Cuidado O viceversa Los hombres O los hijos Ahora ¿Por qué los hijos No se sujetan A los padres? Porque los padres Están Aleluya ¿Verdad? Bueno Cuando sufre violencia Dios tiene que sanar Tu espíritu Y te voy a declarar esto Hoy el Espíritu Santo Va a comenzar A sanarte Pero Dios No puede sanar Un corazón Que no reconoce Que necesita De él ¿Cuál es el principio De la sanidad interior? Reconocer Que hay dolor Acá adentro Te voy a dar Un buen consejo práctico ¿Cuál es el principio Para perdonar a alguien Para que te rejuvenezcas? Yo he escuchado Personas que dicen Van a pedir perdón ¿Verdad? Dicen Bueno Este Ejemplo Enrique Bueno Yo no sé Que te he hecho Yo no sé Pero has cambiado Conmigo Te quiero pedir perdón No sé de qué Pero perdóname ¿Voy a recibir sanidad ahí? ¿Me voy a sanar? ¿Qué pasó ahí? O sea estoy pidiendo perdón Con soberbia ¿Verdad? Y hay otros que dicen Está bien pues No creas que traigo Yo no tengo Nada en contra tuya No es personal No es nada en contra tuya Que te perdone Dios Ándale pues ¿Te sanaste? No Porque para pedir perdones Te lastimé Te herí Te fallé Te quedé mal Como amigo Como esposo Como compañero Mis palabras Te lastimaron Reconozco Que yo soy El responsable De tu dolor Perdóname Y para yo Perdonar a esa persona Efectivamente Lo que dijiste Lo que hiciste Me lastimó Y aún Traigo ese dolor Pero hoy quiero sanar Así que te perdono Por esta palabra Por este comentario Por esta actitud Y por esta acción O sea Así funciona la sanidad ¿Está conmigo? Nadie puede Nadie puede pedir perdón Por lo que no sabe que hizo ¿Tú crees que es eso? Decía mi abuelita Nos hacemos mensos Que diferente Dios te quiere sanar En esta noche Porque Dios te quiere Rejuvenecer Dice el Salmo Él es quien sana Todas tus dolencias Y Dios quiere sanar Tu corazón Dios quiere sanar Tu alma Dios quiere sanar Tu espíritu Y te vas a dar cuenta Que cuando sanas Tu alma Hasta el cuerpo Comienza a cambiar Tu frecuencia cardíaca Empieza a bajar Tu presión arterial Se normaliza Tu sueño Se normaliza Ya no traes angustia Puedes dormir como un bebé 6, 7, 8, no sé 8, 9 horas Las que tu cerebro necesite Dicen los doctores Que 8 horas Estaba yo Estoy estudiando un libro Acerca del sueño Y algunos científicos Dicen que cada cerebro Es diferente Hay cerebro Hay cerebro que con 6 horas Funcionan Hay cerebro que con 7 Hay cerebro que con 10 Normalmente la mujer Tiene que dormir un poco más Porque la mujer Tiene más conexiones Neurales Neurales Algo así Neuro No sé qué O sea pues Tiene más Tiene más computadora Que tú y yo Hombre Así la neta O sea le trabaja mejor El chicharín pues O sea la mujer Tiene más neuronas acá Los hombres Solo tenemos dos Aquí a la izquierda Y otra en la derecha Entonces cuando los hombres Queremos gilar una idea Tenemos que mover la cabeza A la izquierda así de Ah O sea realmente Es para que choquen ahí Y haga algo Ah Por eso la mujer Duerme un poco más Bueno Quiere dormir un poco más Pero normalmente Pero bueno Ese es otro asunto Ah Ok Quiero que seas honesto Y por favor si pueden pasar Me acompañas en el teclado Por favor Quiero que seas honesto De lo que te dije Y te lo voy a repetir Es un micro examen De saber cómo está nuestra alma Si tienes dificultad Para llevarte con los demás No digo que con alguien Con los demás Si tú reconoces Que tienes la tendencia A maltratar físicamente A otros Tienes incapacidad De reírte Y de gozar Y disfrutar la vida Tienes una tendencia A querer robar Y quedarte con lo que no es tuyo Te sientes incapaz De hacer cosas Maltratas emocionalmente Tienes miedo al abandono Te desmotivas A cada rato No rindes En tu vida espiritual Tienes problemas Con figura de autoridad Si tú reconoces esto El asunto es este Hoy Dios te dice Te quiero sanar Y tú tienes que decirle Señor Yo reconozco Necesito de ti Hay áreas en mi vida Que tienen que sanar ¿Verdad? No es normal Que una persona Que dice tener a Cristo Todo el tiempo Se la pase serio Así con cara dura No es normal Afligido Si hay heridas De tu pasado Que no están sanadas Y te identificas Con algo De lo que acabo De decirte ¿Quieres hacer Una oración Conmigo ahorita? Estoy No estoy terminando Pero quiero tomar Este tiempo Para hacerlo ¿Quieres repetir Esta oración Conmigo? Ok Quiero que ahí Cierres tus ojos Y quiero que Pienses que Jesús Está delante de ti Porque la Biblia Dice Teniendo Delante de nosotros Tan alrededor Nube de testigos El cielo Está como testigo Y le vas a decir esto Señor Jesús Yo creo Que tú eres El que sacia De bien Mi boca El que sana Mis dolencias El que perdona Mis iniquidades Para que yo Me rejuvenezca Te entrego Mi cuerpo Lastimado Te entrego Mis recuerdos De dolor De angustia Te entrego Mis traumas Suelto A todos Los que me dañaron Los perdono Ya no me deben Nada Porque me cargaré De tu presencia De tu juventud Divina Señor Lléname De ti Del fuego De tu presencia Señor Cuando vengas A buscarme Yo quiero Que me encuentres Sin mancha Y sin arruga Yo recibo Tu perdón Yo recibo De tu gracia Yo recibo De tu sanidad Y a partir de ahora Yo soy sano De toda herida Del pasado Ayúdame A seguir sanando Mi alma Mi corazón Mi mente Mis emociones Están en tus manos Yo descansaré Confiadamente En ti Esta noche Yo declararé En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios Me haces vivir Confiado Yo declaro Que tu presencia Está conmigo Y tu presencia Me dará descanso Amén Ahí donde estás Unos momentos Respira profundo Llénate de El amor de Jesús Recibe ese poder Y esa valentía Para perdonar Sabes Muchos van a tener Que salir hoy Y arreglar cuentas Con alguien Vas a tener que Acercarte Y pedir perdón Pedir perdón No es de débiles Pedir perdón Es para los fuertes Es para los esforzados Y valientes Muchos van a tener Que perdonarse Que perdonarse A sí mismo Deja de Lastimarte Deja de ser Tu propio Verdugo Acéptate Tal cual eres Porque Dios Te acepta Tal cual eres tú Porque Dios Te diseño Tú no eres Un error Los errores No definen Tu vida Los fracasos No definen Tu vida Porque tú No eres Un fracasado Ni una fracasada De hecho El fracaso Habla De que estás Más cerca Para llegar Al éxito Y al propósito De Dios Para tu vida Hoy tú puedes Ver la gracia De Dios En tu vida Hoy tú Te rejuveneces Hoy tú Te tomas De la mano Del Señor Hoy tú recibes De su amor Y de su gracia En el nombre De Jesús Hoy tú puedes Ver su presencia Hoy tú puedes Sentir su amor Su paz Hoy tú puedes Estar Lleno de Él Solo es cuestión De que le abras El corazón Solo es cuestión De que te llenes De su amor Wow Su presencia Está aquí En medio de nosotros Su presencia Está aquí Iglesia Su presencia Está aquí Llénate Llénate Bendice alma Mía Al Señor Bendice alma Mía Y bendiga Todo mi ser Su santo Nombre Su amor Su presencia Aquí Su espíritu Sabes Ya no Ya no quiero Hablar más Porque Él Está ministrando Tu corazón Sanidad Ahora Ahora Ahí está Ahí está El amor De papá El amor De papá Llenándote El amor De papá Abrazándote El amor De papá Diciéndote Te amo Tal es tu autoridad Que nada puede detener Tu gran poder El poder sanador de Jesús Ahora Rejuvenécete Llénate de Él Rejuvenécete en su presencia Ahora 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 Más 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 Conozco que todo lo puedes Dios Más Más Tus mares Con su fuerza Se someten Ante A tu potencia Dios Quiero que te pongas de pie Sé que de modos Sube Ante Ti Su amor Llenándote Y abriste los ojos De aquel Que no podía Levanta tus manos Es como Más Más Salud Hoy te puedo ver Vamos Declaralo ahí Dios de majestad Aleluya Tienes tu autoridad Tienes tu autoridad Que nada puede detener Tu gran poder Si Jesús Lo puso como el mar Tu brazo fuerte que es Yo lea la batalla Para mí Yo soy Jesús Hoy declaro esa sanidad Para tu vida Hoy declaro esa sanidad Para ti Todo es posible Todo es posible Todo es posible Todo es posible Confío solo en ti Sobre la roca estoy Aleluya Y nada Me moverá Me moverá Sé que no estás aquí Todo es posible Todo es posible Contaña Nada se moverá Amén Confío solo en ti Sobre la roca estoy Y nada Me moverá Aleluya Con tus manos levantadas Dios trayendo sanidad Para su pueblo Dios rejuveneciendo tu vida Es tiempo de renovación Es tiempo de renovarte Todo lo viejo Toda la amargura Todo el dolor se va Se va Se va Se va Ahora en el nombre de Jesús Hoy declaro sanidad Para tu vida Hoy declaro Restauración para ti Todo el pasado Se sana Todo aquello Que ha lastimado Tu vida Se sana Se va Por el poder Del nombre de Jesucristo Y tú podrás decirme Pastor así de sencillo Si tan solo pudieras creer Si tan solo pudieras Recibir esa gracia Y ese amor Si tan solo Le abrieras tu corazón Corazón al Señor De manera poderosa Dios vendría Y te sanaría Físicamente Vamos a declarar Yo creo en ti Señor Y en lo que harás En mi vida Porque Dios Está sanándote Porque Dios Está llevándote Dios te está Rejuveneciendo Dios está Rejuveneciendo Tu corazón Quiero levantar Quiero levantar Quiero levantar Mis manos Oh Jesús Jesús Mi daño Señor Llena este lugar Llena este lugar De tu corazón De tu corazón De tu corazón Vamos Adórala 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 Tu presencia Tu presencia Tu presencia Aleluya Aleluya Vamos De claro Yo creo en ti Señor Creo en ti Jesús Lo que harás En ti Creo en ti Creo en ti Jesús Sí Adorarte rejuvenece Lo que harás Adorarte rejuvenece Adorarte sana Adorarte libera Vamos Adórala Tu presencia Recibe Toda La gloria Y en ti La gloria De tu presencia Hijo de Dios Recibe Toda La gloria Recibe Toda La gloria Por Dios Hijo de Dios Quiero levantar Quiero levantar Conforme le adores Ahí vas a sentir Vas a sentir como Dios te sana Conforme le adores Vas a sentir el poder de Dios Desarraigando el odio Desarraigando el temor Desarraigando la soledad Aleluya A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y lo que harás De ti Yo creo en ti Creo en ti Jesús Lo que harás En mi En mi En mi En mi Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe Toda La gloria Recibe Toda La gloria Toda 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 Ahí está Recibe sanidad Recibe liberación Ahora 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 Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu de Dios Sanidad, liberación, restauración Dios renovando tu corazón Algo nuevo está pasando Algo nuevo está brotando de tu interior Cosas nuevas Nuevas fuerzas Nuevo ánimo Nuevo poder de Dios Recibe, recibe ahora Tu familia se sana Tu familia se restaura Tu familia se restaura en el nombre de Jesús Esa relación rota que tienes con tus hijos se renueva No va a ser como antes, va a ser nueva Va a ser algo poderoso de parte de Dios para tu vida Tu salud se está renovando en el nombre de Jesús Tu cuerpo se está rejuveneciendo Emocionalmente tú estás recibiendo nuevas fuerzas Porque eres libre del temor, porque eres libre de la angustia, porque eres libre de la amargura, eres libre del rencor En el nombre de Jesús Sabes, hoy Dios te está dando la gracia para reconciliarte con aquellos que tenías años De pique, de dolor Hoy Dios te está dando la gracia Te voy a decir esto Te voy a decir esto No tienes que ir a ver a la persona para perdonarla Basta hoy con que tú lo sueltes delante de Dios Y se acabó Y Dios es tan milagroso que va a tocar el corazón de la otra persona Y en su momento llegará a pedirte perdón Pero mientras tú ya perdonaste Ya no vamos a arrastrar las cosas del pasado Ya hemos perdonado a nuestros padres Porque ellos en su ignorancia trataron de querer Hacer cosas buenas Pero no se daban cuenta que nos lastimaban Pero Dios nos ha renovado en esta noche Y Él hace las cosas nuevas a nuestro corazón Ahora Dios te da nietos Esos nietos tú vas a poder dar Darles ese amor de una manera poderosa Ahora Dios te da esos hijos Ahora Dios te da algo nuevo para tu vida Diga conmigo yo me declaro Libre de toda dolencia De toda enfermedad Todo odio Todo rencor Toda amargura Lo cancelo Y lo echo fuera de mi vida En el nombre de Jesús Yo recibo el gozo del Señor Yo recibo fuerzas De parte de Dios Soy rejuvenecido Como el águila El Señor sana Todas mis dolencias Y Dios está conmigo Yo recibo su palabra Yo creo en su palabra Yo la declaro Soy bendecido Soy prosperado Soy sanado Tengo gozo Tengo paz Tengo salud Tengo salud Y ahora Me extiendo A lo que está por delante Porque sé que Dios está conmigo Y todo lo que haga Me saldrá bien Amén Amén Y amén Ese aplauso Se lo tienes que dar Con todo el corazón Porque aquí hay corazones Libres Aquí hay corazones Que amamos La presencia de Dios Aleluya Yo quiero orar Por los que nos visitan Por primera vez Quienes son los que nos visitan Por primera vez Levánteme la mano Queremos orar por usted Quiero que me le Te quiero pedir un gran favor Porque no vienes acá al frente Para orar por ti Puedes hacer esto Te agradezco mucho Que tomes ese detalle Gracias queremos orar por ti Fernanda Ayúdame orar por ella Por favor Habrá alguien más Que nos visita Por primera vez Esta señorita Por favor Queremos orar por ti Gracias También pásale También venga Vamos Martín Pásale Queremos orar por usted ¿Verdad? Eneida Me ayuda a orar por ella Vamos a orar por usted Gracias Extienda su mano Hacia acá usted Que está allá atrás Habrá alguien más Que esté por primera vez Queremos orar por usted Queremos bendecirle Queremos declarar La gracia de Dios Padre gracias Te damos por estos corazones La obra que estás Comenzando a hacer En sus vidas Vaya en aumento Declaramos la gracia De Dios Declaramos la presencia Del Espíritu Santo En su vida En el nombre de Jesús Declaramos paz Sanidad Restauración Llenura De tu amor Si alguno de ellas Se siente sola O reciba de ti Padre En el nombre poderoso De Jesús Declaramos el amor De papá Sanándoles El poder de Jesús Trayendo una renovación A sus vidas En el nombre de Jesús Gracias te damos Señor Gracias papá Porque sabemos Dios Que tú estás haciendo La obra en sus corazones Bendecimos sus vidas Y declaramos tu paz Amén Amén Y amén Puedes dar un aplauso A Dios Por estos corazones Amén Les quiero pedir un favor Quiero que vayan con Vero Queremos pasarlos un lugar Donde queremos orar por ustedes Y queremos darles un regalo De parte de Dios Amén Bueno me ayudas ahora Por unas personas Padre oramos por Margarita Medina Está diagnosticada con cáncer En el hígado En el nombre de Jesús Cancelamos todo espíritu de muerte Echamos fuera Todo aquello que el enemigo Está levantando Y esas células cancerígenas Se mueren En el nombre de Jesús Y declaramos vida Para su hígado En el nombre de Jesús Oramos por Graciela Pérez Sánchez En el nombre de Jesús Por su vida Declaramos Señor Sanidad La necesidad que tenga en su corazón Declaramos Padre Que tú obras de una manera poderosa En su vida En el nombre de Cristo Jesús Creemos que ellos recibirán sanidad Amén ¿Verdad? Pues levanta tu mano derecha Yo declaro la sanidad de Dios Hermano Que Dios te bendiga Que Dios te llene Hoy vas a descansar bien ¿Oíste? Hoy tú vas a descansar bien Esa ansiedad se va a ir Hoy declaro sanidad total Y tu corazón es libre Amén Que tengas gozo Que tengas paz Y que Dios te bendiga mucho Amén y Amén Aleluya Saluda al que está al lado tuyo Abrázalo Dale un fuerte apretón de mano Un fuerte abrazo Que el Señor te bendiga Quedamos despedidos Centro Cristiano Centro Cristiano Ese es el fútbol de la segunda Que Dios te bendiga and Amén Que Dios te bendiga y